Hola, felicidades, hoy es primero de enero de 2018, así que les deseo a todos un año nuevo y que este año sea de bendición para sus vidas y que lo más importante, ustedes sean dirigidos por Dios y nada, que no nos enfoquemos en las cosas malas que pasen y nada de esas cosas que si pasan, pasan por un propósito o muchas veces porque nosotros metemos la pata, ¿verdad? pero son consecuencias pero que no nos vengamos ahora a... hay gente que, por ejemplo, empiezan el año y dicen ay, empecé el año mal por una situacióncita, ¿qué le pasó? que yo digo más bien eso, que no se fíjense en las cosas negativas fíjense en las cosas positivas, en las cosas buenas que pueden hacer porque yo el año pasado pues tenía planes ya poder ya terminar mi asociado para diciembre y no lo pude terminar y yo digo como que no entiendo cada vez que trato de terminar algo nunca puedo, así pasó con enfermería, iba a entrar a la práctica y tampoco pude y ahora con lo de asociado también para maestría, para lo de maestra y no pude tampoco pero son cosas que ahora en el momento no las entiendo, pero después sí las podré entender, ¿verdad? cuando esté más adelante porque todo es en el tiempo de Dios y nada, ser paciente y esperar, de verdad que sí así que a eso es lo que realmente me quiero referir y nada, estoy así bien arreglada, porque cumplo dos años de novio con Gerardo hoy, sí, Gerardo hoy así que les voy a contar un poquito más de detallitos por ahí en el camino cuando él venga entonces regulo para que él también cuente sus cosas así que les voy a contar un poquito de mi historia como nosotros nos hicimos novio ahí, chalala, chalala, ¿ok? bueno, Gerardo no sé, vamos a ver, miren, miren qué elegante, miren qué elegante que es ah, gracias, 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 miren qué linda, miren qué hermosa ya me vieron, estoy aquí con el proceso de la pelea de siempre con el bendito celular uy, si lo puedo ver en el medio, lo puedo ver en pausa bueno, intenté, espero verme, es que tengo una agarradera de esos chupones que se pegan en el y pues nada, estábamos en el GPA, como siempre, nuestro mejor amigo sobre todo, ¿verdad? sí, sobre todo, de hecho y pues nada, vamos a contarle, Gerardo, un día como hoy bueno, ¿cómo nos hicimos novios? dale, vamos a contarle la historia ok, yo voy a empezar y después te das tu sentido dale nos hicimos novios este todo comenzó con que Gerardo me felicito, ¿verdad? el día anterior pero antes de eso, él me dio un regalo entonces, estábamos el 24, él me había dado un regalo me acuerdo por la noche sí sí, no te acuerdas pues sí, no hombre y eso está dando muchos problemas ok y pues nada ese día me dio un regalo y cuando él me dio yo como que ok él le dio un regalo esto es señal y después el 31, como les dije él me llamó y me felicito por el año nuevo y me dijo ¿qué piensas hacer mañana? y ahí fue que me hizo hizo como una cita ¿verdad? para ir para el cine ajá y del cine fuimos salimos a un parque una actividad que había de la iglesia y caminamos por la playa y ahí fue que se declaró eso y yo sí nos hicimos una vida pues sí fue un primero un primero de dinero ¿por qué escogiste un primero de dinero? en realidad porque quería que sea una fecha que sea ¿cómo que se dice? memorable ah memorable exacto una fecha que que sea distinta un día bien específico y memorable y especialmente empezando el año nuevo que ahora ahora mismo es un poco difícil buscar ahora mismo estamos buscando lugares para comer y es un poco difícil porque aquí en Puerto Rico la mayoría de los negocios están cerrados los restaurantes entonces lo que hay abierto son como que los lugares un poco menos chiquitos eh medianos diría yo esos los chinchorros como que dicen ajá bien también todos los carros que hay y vea aquí están dorados rayos ¿por qué están ahí? que estaba así nos debemos tirar unos fotos pero no no gracias no gracias en serio jajaja no los voy a enseñar deja que viremos no no si Sí, volviendo a lo de cuando fuimos, cuando nos hicimos novios, me acuerdo que ese día yo estaba mega nervioso. ¿Tú te diste cuenta? Claro, era que estaba así, pero no estaba tan nervioso, o sea, estaba todo el tiempo, la mano le dían, ¿no? Un poquito. Pero sí estaba, yo estaba nervioso ese día porque, bueno, yo voy a ser 100% de esto, como cuestión de pareja, yo siempre me he dejado de llevar por el señor y por yo y eso. Yo solamente antes de Mari tuve una novia, o sea, que yo no tengo la costumbre de preguntar por noviasgo y esas cosas, o sea, que era como quien dice una, casi una nueva experiencia para mí. Y sí, estaba mega nervioso, pero Nacho lo quería hacer, de verdad. Y de verdad que fue una de las mejores cosas que hice. Miren esa mujer, miren esa mujer al lado mío, miren qué linda. ¿No crees que yo iba a dejar pasar esa oportunidad? Y yo decía, nada, chaval, ni loco. Y me acuerdo que, como hacía dos semanas antes de que le había hecho la pregunta, pues ya yo había hablado con mi mamá, con mi hermano y eso, que se lo dije, mira, lo iba a hacer. Pues yo había hablado con una compañera de trabajo y yo le estaba diciendo, mira, este, mira, Lule, Lule, ¿cómo estás? Yo creo que ella está suscrita, así que Lule. Pues ya se lo había dicho, mira, le voy a preguntar a esta muchacha, que yo la conozco desde hace tiempo y que me encanta, me encanta hacer esa mujer que voy a pedir que sea mi novia. Y yo diciéndole, mira, ¿cómo lo hago? Estoy nervioso, que siento que sigo otra. Y ella me dio un consejo bien bueno. Y ella primero me dijo, pero, nene, no te pongas nervioso y aunque te pongas nervioso es normal. Pero simplemente habla de tu corazón. Sé honesto, fue lo que me dijo. Y así el mito fue. Así que Lule, thank you. Exacto. Porque ya yo sabía, ¿verdad? Que Gerardo, ya cuando ya me llevó a ese lugar, ya yo sabía que él me iba a decir que éramos novios. Pero eso es normal de los negritos, ese reburo. Y entonces yo estaba como que, nene, acá me llega el punto. Porque él estaba diciendo que sí, ok, acá me llega el punto. Porque yo no soía así como que bien. Ibas a decir que, bueno, lo dijiste, sí, claro. Que ya sabía que ibas a decir que sí. Ajá, exacto. Y cuando Gerardo me dijo, como que algo debe de gustar. Y él dije, y es mutuo. Y yo, entonces, sí. Entonces, quiero ser mi novia. Ay, tío, me acuerdas y me da mucha risa. Sí, 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 sí. Es divertido. ¿Ustedes se acuerdan de su primer, bueno, cuando, si tienen pareja, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo, ¿se acuerdan de su primera vez cuando les dijeron que querían ser novio? ¿Cómo fue eso? Es que he escuchado a algunos que han sido bien graciosos. Es como que, ¿quiero ser mi novia? O simplemente no le han dicho ni quién quiere ser mi novia. Y ya brincaron a eso. Ajá, y de algo bien gracioso. Así que, si quieren compartirlo, pues, compartan a la parte de abajo. Sí, y si pueden hacer un video, sería cool. Sí, también. Claro, porque una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo y ver a la persona. Y me invito a contar su experiencia. Sí, eso. Sería tremendo. De verdad que sí. En ese caso, no los estoy mirando porque los quiero chocar. No, par, par, par. Así que nada, vamos a ver si llegamos al destino de comida. A ver si por fin está abierto. Sí, que hay hambre. Sí. Nos hicieron esperar 10 minutos, este, no sé por qué, pero ustedes están viendo que hay sillas vacías y no sé por qué Rayos nos tienen 10 minutos aquí esperando. Verdad, me hizo para ti una foto, ¿verdad? Y dura 100 horas para ti una foto y yo voy a saber de que esté con una sonrisa. No sabes yo, es la cosa de esto. Miren, y yo así, y yo avanza que me da mochorno. Y yo, ¡no avanza! Yo pedí esto. Eso tiene este, un pico de gallo, bien delicioso, bien picante, con tostones. Y miren el de Gerardo. Con unión rins. Con camarones empanados. Y... Y... Miren lo que Gerardo se va a comer. Es mentira, nos vamos a comer los dos. Vamos a ver si puedo, pues se lo enseñamos. No creo. Lo termine comiendo yo hasta ya dos meses, pero es que no me puedo meter de mano porque eso tiene mucho... Es... 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 Y... Pues me empalagaría demasiado. Pero está demasiado, demasiado. Esa es de cheesecake por si acaso. ¿Chick cake con qué? Eh... Strawberry. Con strawberry. Tiene fresco y tiene cherry. Sabe, es demasiado de rico. Me da lastima no poder haber llegado esto al final porque hay fruta. Pero... Nos vemos para la próxima. Llegamos aquí al parque Chidito, el más famoso, donde siempre estamos viviendo. Y el de Luis Muñoz Rivera. Es que nos encanta porque es algo como que... Bien relajante. Sí. Y pues hay bastantes personas que están corriendo por la bicicleta y que se yo. Y nosotros aquí se han estado en estos bancos. Aquí. Ja, ja. ¡Eso! ¡Eee! ¡En serio! ¡Muy bien! ¡Oh, bravo! ¡Me lo voy porque es nervioso! ¡Aaah! Ya no se trata de que no me veo con ninguna otra mujer. Se trata de que no quiero que te haya miedo. ¡Woo! Ya que te veo en mi vida, tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y de verdad que no quiero que te haya miedo. Ja, 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 ja. La pregunta, pregunta arriba. ¿Estás oyendo tú? Eeeeh... ¡Sí! ¡Eeeeh! ¡Bien! 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 Bueno, estoy en shock, gracias a ese payaso que está allá atrás. Porque llego a mi casa y él me da un papel que acabo de guardar, ¿verdad? Y me dice, leo. Pero, pues yo empiezo a leerlo en el mar, chalala, chalala, y dije, no, pero, pues yo primero me lo da, y yo dije, no, yo lo leo ahorita, y él dije, no, ahora, y yo, este, déjame ver, y yo, pues está bien, empiezo a leerlo en el mar, y pensé que es una de las cartas que él siempre me da, y cuando venga a ver, que dice, da vuelta, y da vuelta, y di vuelta, y él se arrodilla, y me pide esto, oh Dios, bueno, ustedes lo vieron, ¿verdad? Mami grabó para eso, no sé, creo que sí, ajá, pues mira, suponía que Mami ya grabó para eso, entonces como yo soy tan gallina, él sabe que tiene que cogerla grande, yo no me he quedado tan grande que ya tú sabes, así que, oh Dios mío, así que, claro, los puedo golpear a todos, hasta fuera del mercado, exacto, Bueno, hoy es 2 de noviembre, y mi pelito está así hoy, estos pelos siempre están rebeldes, cuando estaban largos, también era que se quedaban así para agullo, como que bájate, no se baja, pero nada, eso no es el caso, el caso es que vine a hablar, De lo de anoche, este, Gerardo I empezó, para lo de la propuesta de matrimonio, eh, ok, cuando llegamos al parque, antes de llegar al parque, eh, cuando nos bajamos, eh, estábamos en el carro, ¿verdad? Y él me dio una caja bastante grande, y en cada caja había una pequeña, y una pequeña, y una pequeña, cuando yo empecé a ver la dinámica, que también hay unos huevitos aquí, Y empezó con esos huevitos, y cada huevito tiene un número, así, uno, dos, tres, y pues empezó con una historia, que les voy a empezar a enseñar ahora, ahí está el huevito número uno, ¿verdad? Eran con dibujo y historia, parecía casi un cómic, y, pues, ahora las historias no las encuentro, parece que no me las he hecho en la, ahí, están en la cajita, y pues nada, este es él, y este es el amigo de él, que él le preguntó quién era, quién era, quién era esa chica, y él estaba así. En el huevito número dos estaba esta, que era yo, que estaba así. Aquí fue cuando nosotros nos separamos de iglesia, y pues cada uno cogió su rumbo, y no nos vinimos a ver hasta cuatro años después. Él dice que este era el antes, y este es el ahora, los cambios que cada uno de nosotros hemos tenido. Y este era yo antes, cuando me fui de la iglesia, que también tenía el pelo cortito, lo tenía como, como por el cuellito, por ahí, no sé. Y después cuando él me dijo que lo tenía bastante largo. Y por último, cuando nos hicimos novio, después de ese huevito, yo dije, este va a sacar un anillo. Yo estaba bien nerviosa, Dios mío, yo decía, ay Dios mío, no puede ser. Pero no fue hasta llegar acá, que me lo dio. Entonces, vieron, me lo tuve que poner en ese dedo, porque se me cae, y la vamos a ir a cambiar, porque mira, les voy a enseñar. Ven, yo me la pongo acá, que eso es donde se pone que vaya, pero me sobra bastante. Además que mira, se me cae, se me cae casi sola. Sí, meneo, qué sé yo. Y lo que hago es que me la pongo en el dedo del medio, y así pues... Ay, pero sí. Como yo soy bien gallina para lo de las sortijas y todas esas cosas, pues, por eso. Me la cogí un poco grande, pero como quiera la vamos a ir a coger para que me quede bien. Y él me dio esta carta, me hizo leerla. Cuando llegamos aquí, me la dio en forma de corazón, está bien hermosa. Empecé a leer, ahí. Ustedes le ponen pausa, lo leen. Y de verdad, de verdad, yo no había leído esta. ¿Por qué? Porque yo estaba gastando lo que estaba pasando. No por dar la carta, porque como Gerardo siempre me da detalles así, lindos, siempre me da carta, cosas así. Pues yo dije, ah, pues, es una carta. Pero como era tanta la insistencia de que leela ahora, leela ahora. Yo como que, ok, pero ¿por qué tú quieres que yo la lea ahora? Empecé a leerla. Cuando vi que Gerardo se puso detrás de mí, pues normal, porque pues, yo dije, me voy a dar una flor, me voy a dar chocolate, qué sé yo. Cuando yo vi que Mami empezó, déjame grabar la cámara, esto, lo otro. Y cuando yo dije, espérate, no me digas que aquí va a pasar. Y cuando él dice, pero lee bien en la parte de abajo. Cuando le diga aquí que decía la vuelta, que me vire, ahí fue que irse al rodillo. Y yo, ¡oh, Dios mío! Sí, fue algo bien, ya ustedes saben. Pero está bien bonita y me encantó. Y yo, ¡oh, Dios mío!